y para hablar de los detalles que siguen surgiendo, saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, ambos periodistas de larga trayectoria. Mi querido Paco, como ves, ya van otros dos testigos que son interrogados en el juicio, además de Lobo. El día de hoy, agentes, miembros de las fuerzas del orden tanto de Estados Unidos como en México, y hablan de esto que desde el mundo del narcotráfico el grande, incluso el futbolista, han señalado las irregularidades en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Paco, te saludo con mucho gusto, abrimos la mesa de diálogo contigo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime. Igual, buenos días. Mira, yo estoy un poco sorprendido porque no se había mencionado al general secretario, el único general cuatro estrellas en el gobierno de Calderón, Guillermo Galván. Había señalamientos de que estaba involucrado en delitos y que él personalmente había perdonado o autorizado el perdón por lo menos a ochocientos efectivos del ejército que se vieron involucrados, no solo en narcotráfico, sino en otros delitos, pero no se había mencionado directamente hasta ahora. Y eso es muy importante porque nos da ya el mapa de que dentro del gobierno de Calderón había un generalato que controlaba el tráfico de narcóticos. Así que hay que seguirlo, que el involucramiento de generales secretarios, ¿eh? Generales secretarios, recuerda, no es nuevo. En 1984, 85, recuerda, el general secretario Juan Arevalo Gardocchi fue señalado con evidencia de que protegía aquel famoso rancho de Rafael Caro Quintero en el que habían sembrado 544 hectáreas de marihuana y en el que trabajaban por lo menos 10 mil jornaleros de varios estados en la pizca, la cosecha de marihuana, pero que era protegido, protegido por órdenes del general Juan Arevalo Gardocchi, el secretario de defensa de Miguel de la Madrid. Entonces tenemos, y mira, también había muchas evidencias de que en el 32 el general Abelardo L. Rodríguez era el mayor mafioso de este país, controlaba el tráfico de drogas, y este, así que no es, mira, me sorprende, pero no es novedad, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado porque recuerdas, están tejiendo una historia, y decíamos casi desde el principio, para dar o mostrar las complicidades o la cadena de complicidades del crimen organizado, es decir, los fiscales desde el principio nos han dicho la verdad, iban a involucrar a militares, ya están, y no solo son, no es cualquier militar, ¿eh? Es el general cuatro estrellas de Felipe Calderón, su mano derecha en seguridad pública, este, que se dio en ocasiones los controles de la lucha antidrogas a Genaro García Luna, es decir, hay una base sólida de, de, del control del generalato, este, de, del aeropuerto, mira, yo mismo documenté en, en García Luna, el señor de la muerte, no solo García Luna controlaba el tráfico de narcóticos, este, había tráfico de oro, tráfico de, de, de joyas preciosas, este, entonces, es, es todo un entramado, pero lo importante es eso, mira, yo estoy esperando a ver a qué hora van a salir los nombres de ministros y jueces, magistrados que, que protegían a, a García Luna, y de los periodistas, si ya lo dijeron, si ya lo, lo, lo vislumbraron, y ahora dan a conocer, el, o, o, emerge el nombre del general Galván Galván, pues yo espero que salgan todos los nombres, y que podamos armar el mapa de la complicidad de, del narcotráfico, o del crimen organizado en el gobierno de Calderón. Así es, y hay que decir que en algún momento, el equipo de defensa de Genaro García Luna, puso en entredicho, y, y, y logró acorralar de alguna manera a el lobo ayer, a el lobo Valencia, me refiero al abogado Florian Miedo, que forma parte del equipo de César de Castro, que defiende a Genaro.